El caso de Frankie Nieves se suma al del ex juez del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velázquez Alvaray, quien huyó de Venezuela en el año 2006 por amenazas de muerte. El funcionario, quien además fue una de las fichas que ajustó el sistema de justicia para la revolución en Venezuela, reveló la existencia de una estructura criminal cómplice del narcotráfico que habría captado todos los cimientos de la nación. El ex juez del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velázquez Alvaray, reveló en el año 2012 en Costa Rica la existencia del cartel de los Enanos, una organización de jueces, fiscales y funcionarios del alto gobierno, quienes tendrían vínculos con el narcotráfico y habrían manipulado el sistema judicial para generar fallos a su favor y fabricar pruebas contra los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovic, además de sentenciarlos a 30 años de prisión. El también exdiputado indicó que huyó de Venezuela en el 2006 debido a una alerta sobre un plan para atentar contra su vida, que le comunicó el director de ese entonces de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, General Henry Rangel Silva. Velázquez Alvaray tiene también denuncias en su contra ante la Comisión Ministerial Anticorrupción, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia por la negociación fraudulenta por más de 9 millardos de bolívares entre la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a la cual representaba, y la empresa AZ2000, anterior propietaria de los terrenos de la Ciudad Judicial Lebrun. El exmagistrado mostró en 2012 unos supuestos documentos en los que Hugo Chávez, presidente de la nación en ese entonces, habría ordenado sentenciar a su rival en las presidenciales Manuel Rosales. El exmagistrado Luis Velázquez Alvaray ofreció declaraciones en Costa Rica en el año 2012 sobre el sistema judicial de Venezuela e indicó que existe una llamada Banda de los Enanos. Esta red estaría conformada por ministros, fiscales y magistrados, quienes operarían a través de extorsiones para alterar los casos jurídicos en el país. Mira, la Banda de los Enanos es la peor perversión desde el punto de vista judicial que yo creo que puede existir, incluso me atrevería a decir sin exagerar, en el mundo. Es un grupo de jueces dirigidos en ese momento desde la vicepresidencia de la República, por José Vicente Orangel. El caso Microstar fue decidido en una parrillada entre fiscales y jueces. Y esa información yo se la di a la presidenta en ese momento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, Luis Estela Morales, flamante presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y quien es una de las responsables de toda esta situación. ¿Qué hace exactamente la Banda de los Enanos? Bueno, te dicen, si tú me das tantos millones de dólares, yo tomo una decisión a favor tuyo y si no me lo da, la tomo en contra. ¿Quiénes son los magistrados? De Yanira Nieves, el gran jefe, José Vicente Orangel de la Banda de los Enanos. ¿Quién es el otro jefe? Omar Mora, que estableció lo que yo llamé en algún momento el califato laboral. Y es que a través de los tribunales laborales lograron penetrar todo el país. Pero no solo son estos dos exfuncionarios públicos de Venezuela. Eladio Ramón Aponte Aponte, abogado y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, también está fuera de su país debido a la persecución que el gobierno ejerció sobre él. Veamos quién es Eladio Aponte Aponte y cuál es su caso. Eladio Ramón Aponte Aponte es abogado titulado en la Universidad de Carabobo, mágister en Ciencias Políticas, especialista en Criminología. Fue presidente del Consejo de Guerra Permanente en Maracay, Estado de Aragua, director de la Coordinación Estatal Antidrogas contra el Uso y Consumo Ilícito de Drogas en la misma circunscripción judicial. Asesor permanente de la Comisión Mixta para el Estudio de los Códigos Penal, de Justicia Militar y Código Orgánico Procesal Penal, asesor de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa ante la Asamblea Nacional y fiscal general militar de Venezuela. Y el 15 de diciembre de 2004, juró como magistrado de la Sala de Casación Penal en la Asamblea Nacional. Cuando se desempeñaba como presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, fue destituido por voto unánime del chavismo y la oposición en la Asamblea Nacional el 20 de marzo de 2012, por supuestos vínculos con el narcotráfico y por su relación con Walid Maclet, narcotraficante a quien le facilitó una credencial de la Fiscalía General Militar. Tras su huida, llegó a Estados Unidos y se contactó con la DEA. Allí acusó al fallecido presidente Hugo Chávez de dar directrices de acuerdo con el panorama político para manejar la justicia y denunció a Chávez por manipulación de los casos judiciales. El expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, también habló en su momento sobre la justicia venezolana y la comparó con la plastilina, porque según él se podía moldear a favor de los intereses del gobierno. ¿Existe independencia de poderes en Venezuela? Ninguna. ¿El Poder Judicial de Venezuela? Ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo, ninguno de los poderes. ¿Existen presos políticos en Venezuela? Existen presos políticos en Venezuela. ¿Existe manipulación por parte del Ejecutivo, en el Poder Judicial, inclusive? No, no manipulación, lo manejas. ¿Hasta el punto del mismo presidente? Bueno, la orden viene de arriba, del alto nivel. ¿Las actuaciones procesales y las sentencias tienen costo? En algunos casos sí. ¿Se puede comprar la justicia en Venezuela entonces con dinero? Tal vez. ¿A qué se refiere con tal vez? Bueno, sí, en algunos casos sí lo han hecho. El Poder Judicial, tal autonomía no la hay. O sea, como un poder independiente, eso es una falacia. Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la vicepresidencia ejecutiva del país, donde se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la presidenta del Tribunal Supremo, con la fiscal general de la República, con el presidente de la Asamblea Nacional, con la procuradora general de la República, con la contralora general de la República, y uno que otras veces va a uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia, o sea, salen las líneas. Estamos haciendo un breve repaso de lo que se ha dicho en los últimos años sobre el sistema de justicia en Venezuela. Ahora veamos el caso de María Lourdes Afiuni, muy sonado a nivel internacional. María Lourdes Afiuni Mora, abogada y exjuez de Venezuela, por ocho años fue presidenta del Tribunal de Control 31 de Caracas, pero el mundo conoció de ella debido a que en el 2009 la funcionaria judicial ordenó la libertad condicional del empresario y banquero, Eligio Sedeño, quien estaba a la espera de un juicio por evasión de controles de divisas y había estado detenido durante tres años preventivamente. A las 9 y 30 de la noche del 11 de diciembre del 2009, Hugo Chávez, en cadena de radio y televisión, ordenó al Poder Judicial condenar a la juez María Lourdes Afiuni a pena máxima de 30 años de cárcel. La jueza fue procesada y detenida por tres años, acusada de soborno. Tanto ella como Sedeño han negado esta condena. Las Naciones Unidas afirmaron que el banquero sedeño fue acusado de corrupción, conspiración criminal y abuso de poder y le fue negado un defensor público por supuesta presión de Hugo Chávez.